Estas son Curiosidades de The Last of Us, parte 3. Para hacer el juego, se inspiraron en No es país para viejos, No Country for Old Men, La carretera, The Road, Ciudad de Ladrones, City of Tieves y el documental Planeta Tierra de la BBC, en el cual hablan del Cordyceps, que adaptaron en el juego. Destacar también el libro y documental El Mundo Sin Nosotros, The World Without Us, en el que se muestra cómo sería el mundo absorbido por la naturaleza si las personas desaparecieran. La última escena de la película La carretera, película de la cual se inspiró el juego, es significativamente igual a la última escena del juego, en el que los personajes terminan diciendo OK. Naughty Dog investigó algunas pandemias y epidemias como la gripe española de 1918 y la epidemia de polio de 1980 para ver cómo afectaba una situación así a la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!